Dios es bueno, ¿cuándo lo creen? Diga Dios es bueno. Pueden sentarse si quieren un ratito. Diga Dios es bueno. Y Dios es padre, diga Dios es padre. Qué lindo, ¿no? Quiero compartir 10 versos para los papases en esta mañana. Los papás dice Santiago, Santiago capítulo 1, 2, 3 nos dice a nosotros los padres tengan por sumo gozo hermanos míos cuando se hallan en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Sabemos que los padres pasamos por diversos problemas, diversas pruebas pero el apóstol aquí nos recomienda paciencia. El segundo punto dice humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. A veces nos sentimos cansados, agotados a veces nos sentimos quebrados pero dice la Biblia dice la Biblia que si nos humillamos delante de Dios Él nos ¿nos qué? nos exalta. Esto es para todos. Si bien le hablo a los padres pero es para todos. Todo el que se humilla será exaltado y el que se quiera exaltar Dios lo baja de un piedrazo. Así que usted se humilla y Dios lo levanta más se humilla más se lo levanta más reconoce a Dios Dios más lo levanta y lo levanta y lo levanta y lo va poniendo en alto y ya lo ve la gente como Dios lo está levantando y lo van a querer voltear ahí a los piedrazos le van a querer agarrar lo van a querer pero nadie podrá bajarlo porque lo que Dios levanta no hay hombre que lo baje. Así que te conviene humillarte delante de Dios. El 3 dice Si el Señor no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican. No se trata no se trata que todos trabajemos en la casa. Hay familias que todos trabajan el marido, la mujer, los hijos y están toda la casa destruida. Si Jehová no edifica la casa no es la vivienda no es la habitación es la familia si Jehová no edifica la familia en vano trabajan los que la edifican. Fíjese si Dios no es el primero en tu lugar en tu vida en vano vas a trabajar 24 horas y de noche también como uno dijo un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Fíjese un don del Señor son los hijos como padres el mayor galardón que tenemos los hombres es ser padre. El mayor privilegio no son los títulos no son los bienes no son las posesiones no son los objetivos no nada nada en la tierra que te haya dado la tierra es el mayor don y el mayor privilegio. para nosotros los varones el mayor privilegio es ser padre de hijos maravilloso ¿no? Así que a todos los papás esta mañana el mayor don el mayor privilegio es ser papá y tener hijos que importante que es esto ¿no? y ya vamos a leer un texto ahí tremendo tremendo de parte del Señor la suave respuesta quinto dice la suave respuesta aparta el furor pero la palabra áspera hiriente hace subir la ira una palabra que tenemos que tener siempre los varones los padres dice la Biblia la blanda respuesta quita la ira pero la palabra la respuesta hiriente la respuesta caliente la mala respuesta que hace subir el furor y eso pasa con cualquier en cualquier orden de la vida con un mundano con un con el que fuera recuerdo una vez venía aquí por el camino Bonaire y detrás mío venía una camioneta íbamos varios así y él venía fuerte y me pide me hacía señal luces que lo dejé pasar y yo realmente no lo vi no lo vi ni vi la luz nada y en un momento yo me pongo en el carril del medio y el tipo cuando yo veo que venía entonces me pongo en el carril del medio y él se pone al lado mío y baja el hilo no sé que me gritaba y yo le hice así le dije perdón hizo así aceleró y se fue porque si yo le decía otra palabra pues una blanda respuesta una expresión yo le dije así perdón perdón no te vi solamente eso le hice él que entendió que le pedía perdón que no lo dejaba pasar que yo no lo veía ¿verdad? pero si yo respondía eh andate ahí entonces ¿qué iba a pasar? que palabra el hombre me cerró el camino fíjese la blanda respuesta quita la ira diga la blanda respuesta quita la ira en la casa en la familia en el hogar mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad escuchen varones mejor es el lento para la ira que el poderoso mejor es el que domina su espíritu que el que toma una ciudad un proverbio 16-32 tenganlo en cuenta mi yugo es 7 mi yugo es fácil y mi carga ligera dijo Jesús ser padre es un trabajo duro lleno de expectativa es un trabajo dijo mi yugo es fácil y mi carga ligera fíjese tremendo como padres la responsabilidad que tenemos fíjese que Dios al hombre al papá al varón lo eligió como sacerdote de la casa no a la mujer tremendo el varón es sacerdote de la casa le guste o no le guste lo acepte o no lo acepte Dios demandará del varón no se olviden ustedes de hacer el bien de la ayuda mutua porque tales sacrificios se agrada a Dios qué importante que es esto no se ayuden no se olviden de hacer el bien diga no te olvides de hacer el bien y de la ayuda mutua porque tales sacrificios se agrada a Dios dice el 9 donde no hay bueyes el pesebre está limpio pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey fíjese donde no hay bueyes el pesebre está limpio pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey todo es un desastre todo el tiempo qué otra cosa esperamos tenemos bueyes sucios sueltos por ahí pero la alegría los recuerdos la risa la satisfacción y el crecimiento del evangelio también crecen a partir de estos que tremendo no cuantos cuantos pensamientos de reflexión tenemos dice Génesis le dijo Dios a Abraham he aquí yo te haré fecundo y te multiplicaré digan los varones fecundo y te multiplicaré fíjese qué importancia en la vida del varón yo te haré fecundo sabemos no nos vamos a poder explicar lo que es la fecundación lo que es la palabra fecundo pero qué importante que ser fecundo en todas las áreas de nuestra vida que en todo lo que emprendamos en todos nuestros en todos nuestros nacimientos los varones somos generadores de nacimiento de cosas el otro día le dije a mi esposa le dije algo le digo quiero que soñemos juntos en este proyecto qué bueno ser fecundo en proyectos en sueños para la familia pero también está hablando de fecundación de hijos dice yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti una posesión perpetua en Génesis dice y oró Isaac al señor a favor de su mujer escucha esto y oró Isaac al señor en favor de su mujer porque ella era estéril y lo escuchó el señor a Isaac y Rebeca su mujer concibio tremendo podemos apagar los aires por falta mucho calor por lo menos acá adelante fíjese un varón que seguramente estaba anhelando y anhelando y anhelando y anhelando dice que su mujer era estéril y él oró no dice que ella oró él oró y oró Isaac por su mujer que era estéril y Dios lo escuchó y le concibió un hijo varones es muy importante tu oración es muy importante tu oración seguramente que puso sus manos sobre el vientre habló la palabra de Dios que maravilloso ¿no? he aquí el Salmo 27.35 este me gusta mucho dice he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto el vientre como saetas en manos del valiente así son los hijos habidos en la juventud fíjese la Biblia habla de que los padres no tenemos hijos tenemos saetas diga saetas saetas es una una flecha una lanza que es una saeta algo que se tira y se lanza y un padre o los padres somos generadores de saetas donde en un momento de la vida tenemos que lanzarlos y la saeta a veces está torcida también pasa en el mundo espiritual los padres nosotros como padres de esta congregación como padres espirituales ustedes son nuestros hijos espirituales y ustedes son saetas que los tenemos allí preparando a veces estiramos 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 y a veces la saeta todavía está torcida así que bueno hay que endrezarla hay que prepararla hay que poner una punta de plomo y a veces como padres naturales también la tenemos ahí tensando y no lo queremos largar al hijo o a la hija pero dice la Biblia que los hijos son saetas que en el momento en que están preparados tiramos 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 y cuando los soltamos esa flecha va a una dirección determinada los padres le damos dirección a los hijos los hijos espirituales son saetas y a veces los determinamos le decimos mire hermano lo estamos preparando para esto como hijo espiritual que lindo que te preparen para algo grande hermano eso es bueno usted va a ser el próximo encargado de esta casa usted va a ser el próximo profeta usted va a ser el próximo evangelista usted va a ser el próximo pastor usted va a ser el próximo como saetas en manos de valientes que tremendo porque hay que tener valentía también para soltar el hijo hay que tener valentía para a veces tiramos 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 y no queremos soltar tanto en el orden espiritual como en el orden natural la tenemos ahí al hijo a la hija retenida que no se case que no se case que no se case que no se vaya que no se vaya que no se vaya a veces los padres somos egoístas también los queremos tener como nosotros y no los soltamos y la biblia dice que los hijos fíjese y aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima fruto del vientre como saetas en manos del valiente así son los hijos habidos en la juventud así que los hijos son saetas los hijos son los que están puestos en el arco para ser tirados eso es importante si la saeta está torcida cuando la alargamos en vez de ir a la dirección que hemos intentado que vaya o hemos querido que vaya hace así y dice me salió torcido no es que lo alargaste torcido me salió chueco no es que lo no lo enderezaste no le diste vitamina C desde chiquitito cede cinto el árbol se endereza cuando es chico no cuando es grande vio que ponen un arbolito le ponen al lado una guía un palo un tronco una madera y lo atan ¿para qué? para que crezca derecho que tremendo ¿no? y si y si nosotros no hacemos lo mismo a través de la palabra porque la palabra es la guía la palabra es la que y darle la palabra y darle un sopapo también con la palabra para que lo entienda si no le ente por el oído que le ente ponchirlo por lo menos yo soy fruto de los de los duraznos hermano querido ya le conté yo que mi mamá tenía un duraznero y sacaba un metro y medio tenía este desgraciado finito y largo y cuando me tocaba me envolvía así como una víbora apoyaba aquí pegaba al duraznero toda la vuelta todavía me pica hermano por eso no como durazno ni en mermelada hermano tengo raíz de amargura gracias a los duraznos diga como saetas son los hijos y hay que enderezarlo que triste que algunos padres dicen pastor orele a mi hijo porque no lo puedo dominar si vos no lo puedes dominar que querés que le haga yo ay pastor hablele a mi hijo a ver si cambia y cambialo vos no querés laburar háblelo a ver si cambia su postura no y si están tus manos no están mis manos dice la vida como saetas en manos de valientes quienes son los valientes los que van a soltar la saeta y quienes son los que tienen la saeta los padres quienes son los que tienen el arco y fíjese que cuando se agarra una saeta se agarra así con dos dedos que significan estos dos dedos dirección y propósito usted te apunta usted con este dedo direcciona usted vamos para allá usted no dice vamos para allá vamos para allá entonces los los sostenemos con dirección y propósito y cuando los soltamos tienen que ir a esa dirección y cumplir ese propósito porque ya han sido preparados por eso en la iglesia la escuela de ministerio las enseñanzas los estudios bíblicos las capacitaciones porque ustedes son saetas en manos de valientes que van a cumplir un propósito en una dirección adecuada para que sean grandes hermanos para que no vivas calentando sillas porque Dios tiene un propósito para su vida mi amado y mi amada por eso oramos a Dios por ustedes lo preparamos Dios nos da sabiduría nos da revelación nos da entendimiento ponemos al hermano bueno hermano usted se hace cargo de esto usted puede mañana hacer lo otro pero hay que prepararse fíjese que importante hay que dejarse enderezar diga dejarse enderezar porque cuando venimos chueco queremos seguir chuecos queremos seguir mintiendo queremos seguir pecando queremos seguir blasfemando queremos 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 porque el pecado es lindo solamente en el momento pero la paga el pecado es muerte en ese momento es agradable el robar y tener plata es agradable en ese momento el enemigo te lo hace sentir como bueno en ese momento pero la consecuencia es eterna es larga decirle que está lo tuyo dejate enderezar decíselo decíselo dejate enderezar no seas como el chivo chúcaro no seas como la mula sin entendimiento hermano dejate enderezar porque las palabras que se te enseñan las palabras que se te dicen todo lo que se te habla es para enderezar tu vida que te vaya bien para que el salmo 23 se cumpla en tu vida que dice y el bien de Jehová te seguirán todos los días de tu vida fíjense que maravilloso ciertamente el bien ciertamente el bien y la misericordia me seguirán pero a una saeta chueca que se va para cualquier lado no lo va a seguir el bien y la misericordia de Jehová me seguirán me seguirán tiempo presente continuo diga tiempo presente continuo me seguirán me están siguiendo hoy mañana tarde pasado mañana junio julio agosto me seguirán me seguirán me seguirán me seguirán me seguirán me seguirán voy a terminar el año con la bendición de Dios siguiéndome no voy a estar desesperado que termine el año que pare la inflación no yo voy a caminar como saeta yo camino yo camino yo camino una dirección diga dirección que lindo que es la dirección allá vamos hermano allá vamos ahí en José C. Paz están trabajando están creo que ya están cambiando los 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 techos arreglando los baños haciendo cosas hay una dirección hay una visión hay un trabajo un esfuerzo los hermanos estamos creyendo que algo grande Dios va a hacer en José C. Paz vamos en esa dirección hermano vamos en esa dirección ya lo estamos viendo estamos empezando con algo que solamente va a ser el trampolín para lo grande que se viene solamente eso va a ser como una una cuchita una cueva nomás pero después Dios nos va a dar algo mucho más grande porque sabemos que sabemos que Dios tiene saetas en esta casa que van a hacer grandes cosas que cuando las lancemos hermano querido digamos usted se hace cargo de esta obra usted va a trabajar de esta obra usted va a hacer esto en cualquier barrio en cualquier lugar van a dar fruto y fruto en abundancia aleluya gloria a Dios grande es el Señor grande es el Señor por eso los padres métanse en el Señor los hijos son nuestros hijos de cada matrimonio son saetas hermanos del valiente a que tenemos que lanzarlos un día a la vida yo estoy aquí porque cuando nací mi padre dijo yo quiero que mi hijo sea como Osvaldo Schmitt un gran predicador cuando nací él inocentemente porque no se hablaba de pacto y esas cosas y me puso Osvaldo por Osvaldo Schmitt y ese es tremendo ¿no? o sea que me direccionó nací y me direccionó que es tremendo ¿no? yo vivía en el campo tenemos campos vacas tenemos tractores tenemos dos tractores dos camionetas un camión auto cosechadora único hijo varón es tremendo ¿no? lo que Dios hace ¿no? yo soñaba ya con ser un buen colon un buen agricultor me gustaba la tierra me gustaba el campo me gustaban los animales yo disfrutaba esas cosas y de repente vino una ley que nos hizo cambiar todo la ley del gobierno la 1050 indexó todo lo que habíamos comprado lo que valía 5 valía 25 y tuvimos que empezar a vender a vender a vender a vender es que Dios tenía un propósito si no nos desarmaba el nido nosotros no nos íbamos del campo o sea que nos fue desarmando el nido de poquito a poquito como la mamá Águila al aguilucho le va desarmando el nido para que no esté calentito y cuando lo larga aprende a volar y vendimos el campo tuvimos que irnos a Córdoba a vivir fíjese tremendo ¿no? como saetas en manos del valiente y yo soy feliz me siento feliz de estar cumpliendo el propósito de Dios que bendición Dios hará algo grande contigo varones mujeres jóvenes adolescentes niños Dios hará cosa grande contigo pero deje que lo preparen como saeta deje que lo pulan deje que lo armen a la saeta hay que pulirla hay que prepararla hay que lijarla hay que ponerle en la punta una punta de bronce para que vaya con fuerza e impacte fíjese que tremendo para que llegue a la dirección y donde tenga que entrar rompa lo que tenga que romper para que haga cosas que mire la saeta es la la lanzala si usted la tiene guardada en ropero no sirve para nada si usted la tiene colgada de adorno en la casa no sirve para nada es bonito nomás Dios no te quiere bonito en la iglesia Dios te quiere como saeta en mano del valiente que vueles que impactes que logres diga saetas diga yo soy una saeta voy a conquistar voy a ganar voy a triunfar ¿cuántos lo creen? así que importante hermano déjese preparar dispóngase a ser preparado porque grandes cosas va a hacer Dios contigo usted no sabe donde puede llevarte la vida ¿sabe lo lindo de caminar con Dios? que uno nunca sabe donde va a terminar ¿sabe lo feo? lo triste de vivir sin Dios es la gente que dice en este barrio nací y en esta casa nací y aquí voy a morir que feo pensar morir donde nació ¿no? y en la casa de Chapa pero que lindo que soñar y decir Señor no sé es una vida mire hermano esto es una vida de expectativa diga ser cristiano es una vida de expectativa hermano que lindo ¿no? déjese lanzar porque cuando usted es lanzado hermano en el aire usted va a hacer cosas grandes usted va a llegar a donde usted no se imaginó llegar y va a hacer lo que usted no se imaginó hacer hasta usted se va a sorprender y va a decir mira lo que yo era capaz de hacer mira lo que yo era capaz de decir mira lo que yo era capaz de hablar yo que era tímido tímida mira lo que estoy hablando mira que lindo ¿no? esa es la vida cristiana esa es la vida cristiana déjese preparar como hijos de esta casa acá hay padres que lo quieren direccionar como padre queremos soltarlos que impacten que lleguen que produzcan cambios que usted mismo se asombre no importa la edad no diga ya tengo 60 los mejores años de mi vida comenzaron a los 60 ¿verdad? el mayor éxito la mayor bendición y no sé lo que Dios me va a dar a los 70 y no sé lo que Dios me irá a dar a los 80 y no sé lo que Dios me dará a los 90 si Cristo no vine antes pero para allá voy para allá voy diga para allá vamos no te limites no te limites en tu manera de pensar no te limites no te limites en tu manera de pensar no te limites no te autosubestimes no digas no puedo no digas no soy capaz porque dice la Biblia que el que está dentro es más grande y más fuerte no digas no puedo no podré no llegaré no te limites declara la palabra dice la Biblia declara la palabra escriba la palabra dibuje el diseño dibuje un diseño escribe la visión escribe la visión cuál es tu sueño dibuje el sueño que importante mire cuando Dios nos dio este edificio le puedo decir noches hasta tarde a veces me quedaba diseñando direccionando qué íbamos a hacer cada cosa cómo iban a hacer las cosas qué medidas todo todo y yo dibujaba el otro día me levantaba cambiaba corría modificaba oraba y como no tenía un mango era más fácil dibujar que la plata si dibujar es gratis cuánto te cuesta un papel y un lápiz si no se los regalamos hermano lo más fácil y lo más gratis es dibujar agarraba un lápiz y un papel y empezá a dibujar a dónde querés llegar qué es lo que querés de acá un par de años dibujar al frente de tu casa es lo gratis lo más gratis que hay y a Dios le gusta que usted lo haga ¿sabe por qué? porque Él sabe que usted está soñando que Él te va a proveer cuando yo dibujo estoy soñando que Dios me va a proveer por eso Habacuc dice escribe la visión dibuja la visión y déjala correr correr significa déjala que pase el tiempo espera el tiempo espera el tiempo espera el tiempo por ese dibujo por esa visión por ese proyecto porque lo que ha de venir vendrá y no se tardará si usted nunca dibujó nada comience a dibujar dibuje un auto dibuje la casa no sé dibuje el negocio que quiera quieres tener una tienda de ropa bueno ponga tienda de ropa y dibújela no sé lo que usted si tiene sueño si no tiene sueño lo único que va a dibujar va a ser un colchón y una almohada aunque algunos ya tienen el colchón dibujado y la almohada como papel higiénico finita pero Dios es grande por eso este salmo maravilloso ¿cómo termina el salmo 23? ¿cómo termina? diga ciertamente mire es una palabra tan poderosa ciertamente es una palabra determinante como algunos por ahí dicen pero te julo que lo haré me vengaré bueno usted está caliente está enojado ah de esta me voy a vengar ay pero no 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 sabe cuántos pares son tres botines yo cuando la agarren le voy a asesorar le voy a reventar la jeta le voy a arrancar los pelos le voy a y usted está firmando algo que quiere hacer después se le pasa la bronca no hace nada pero esto es una determinación ciertamente el bien y la misericordia de Yahweh te seguirán dibuje escriba la visión camine con propósito déjese preparar como hijo de la casa déjese preparar déjese corregir déjese exhortar déjese hermano porque cuando seas lanzado vas a ser lanzado preparado capacitado como saeta como lanza y grandes cosas ahora ya voy contigo que lindo ¿no? ¿cuántos quieren que Dios haga cosas grandes? voy a preguntar de nuevo porque parece que estoy hablando un santiagueño ¿cuántos quieren que Dios haga grandes cosas con ustedes? pegó un grito entonces ¡amén! mire Dios no va a hacer nada con alguien que no lo quiera ni se le ocurra pensar que Dios le va a dar algo que Dios le va a dar algo a gente que no lo desea Dios no trabaja con gente que no tiene sueño que no tiene proyectos que no se esfuerza y no se deja preparar Dios no trabaja con esa gente por eso Jesús caminando eligió a doces a doce a doce tipos que no eran bebés de pecho hablaban malas palabras y soltaban los tipos los pescadores Pedro ¿eh? me imagino que cuando los juntó a los dos no vayan a pensar que todos estaban así sí Jesús aleluya gloria a Dios chirivicay chirivicay no estos se juntaban y dicen che voy y voy tu mujer y la 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 y Jesús tenía que escucharlos si bueno muchachos así no imagínense si Pedro le cortó la oreja al que lo venía a tomar a Jesús después de estar tres años con él todavía estaba el hombre viejo y Jesús dijo no Pedro así no le agarró la oreja al sol y se la pegó al otro y no vaya a pensar que cuando le cortó la oreja le dijo un texto bíblico ahí del nombre Jesús te cortó la oreja cuando lo vio que lo atacaba su mato que dijo pero hijo de mala madre vos que te la crees y sacó y me cortó pero él los él los preparó como saetas diga saetas fueron preparados fueron preparados fueron preparados cierro sus ojos padre en esta mañana te damos gracias porque eres tan bueno y tan maravilloso gracias porque tu palabra nos prepara tu palabra nos exhorta tu palabra nos corrige gracias Señor por el regalo de la vida gracias por el regalo de la paternidad que privilegio y que responsabilidad pero gracias también porque sin tu sabiduría sin tu fortaleza sin tu ayuda nada podríamos hacer bendigo a cada hijo de esta casa a cada hijo que con anhelo con deseos permite ser corregido y permite ser preparado como saeta como lanza como flecha para ser lanzado para cosas grandes para todos los que tienen sueños visiones anhelos padre en esta mañana que tu espíritu santo trabaje en ellos rompe el espíritu de conformismo rompe el espíritu de negativismo rompe todo espíritu de baja autoestima en el nombre de Jesús lo cancelamos en esta mañana porque grandes cosas tú harás en el nombre de Jesús declaramos en esta mañana lo creemos si bien el mundo papá celebra el día del padre pero mejor padre que tú no hay no existe Yahweh mi pastor mi papá mi amigo mi ayudador mi jefe tú eres el todo para nosotros a donde iremos a donde iremos a quien iremos a quien buscaremos si tú tienes palabras de vida eterna a quien buscaremos en la tierra si no a tu santo espíritu en quien confiaremos si no es en tu ayuda en tu gracia gracias papá por enviarnos ángeles ángeles que nos guardan que nos cubren que nos protegen que nos sustentan adonai 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 grande tú eres padre bueno y grande también es tu misericordia bendigo tu santo nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Yahweh adonai gracias gracias por los hijos por los hijos de nuestro matrimonio gracias por el privilegio de ser papá gracias por los hijos espirituales que también nos has dado todos como saetas como flechas puestos en el arco para ser lanzados para cosas grandes hermoso espíritu santo de Dios gracias por esa sabiduría la inteligencia la revelación en tu mano estamos y de tu mano no queremos salir guárdanos protégenos declaramos tu bendición y tu victoria sobre cada uno en el nombre de Jesús amén